Acompañándolos en esta jornada solidaria, creemos en esa sinergia que se genera entre las personas y las entidades cuando se juntan con un fin común y justamente eso es lo que nos impulsa a estar presentes justamente y de alguna forma manifestar el agradecimiento a todo el personal de salud que estuvo desde el día cero durante todos estos meses y bueno también invitamos lógicamente a seguir cuidándonos durante el transcurso que nos quede, ya si bien la curva de contagio ha empezado a bajar, pero bueno, es importante seguir cuidándose. Destacamos esto, este año es un año distinto y la intención de ayudar a ese bien es pensar en aquellas personas que están en la primera línea de atención, pensar en el personal de salud y ustedes han pensado en eso justamente para las donaciones que va a estar haciendo la empresa. Exactamente, se han adquirido kits de atención, digamos, para los distintos centros de salud, tanto de la ciudad como de la provincia y también para desinfección de superficies y mantenimiento de los espacios públicos. Así que bueno, esperemos que esto pueda ayudar, ya te digo, como forma de agradecimiento justamente a todas estas personas que estuvieron trabajando sin descanso. Bueno, destacamos esto, que las empresas pueden destinar parte de sus recursos, en algunos casos es parte de su producción, su tiempo, para ser parte de su mensaje también al resto de las instituciones, organizaciones, empresas, respecto de lo que significa esta gran jornada solidaria, fundamentalmente el mensaje con el que queremos llegar. Exacto, nosotros particularmente creemos que la solidaridad teje como una gran red, digamos, donde esa red impulsa, justamente si se persigue un fin común, esa red va impulsando a las personas a lograr los objetivos y en el proceso salen fortalecidos y por lo general se suelen, con solidaridad y con esfuerzo se suelen mejorar todas las cosas, así que bueno, impulsamos eso y lo festejamos, por supuesto.